Bueno, este es un video donde vamos a sembrar remolacha en esa cantera que está ahí. Muy pequeña, pero bueno, con sembrar dos semillas, esta vez vamos a sembrar directamente la tierra sin germinarlas previamente. Época de siembra todo el año, profundidad de siembra, cúbrase con dos centímetros de tierra, pero bueno, necesita, dice, se consume las raíces cocidas en ensalada. El tamaño ideal para el consumo es cuando llegan a una circunferencia de nueve centímetros aproximadamente. Si no me rompes la cantera, mejor. Estimulante del apetite y ligeramente lexante, contiene vitamina B1 y B2. Tierra que profiere preparación del suelo. La tierra debe ser bien trabajada a una profundidad de 30 centímetros. Eso tiene 30 centímetros y queda hermullida y fresca a una buena exposición solar. Como ven, tiene buena exposición solar, por lo menos 8 horas de sol. Cantidad de semillas 5 gramos para 10 metros cuadrados. Día de germinación, 10 a 15 días. Día de paso cosecha, 70 a 100 días. Vamos a meterle dos semillas por agujero, como suelo hacer. Y a cruzar los dedos, a tener suerte, porque como no es germinada, son semillas muy pequeñas y puede suceder que no se germine y este video nunca tendrá la función que me hubiese gustado. Las semillas son muy extrañas, son así. Es esto, una semilla es como un... Una cosa como... no sé. Bueno, dos semillas por agujero, vamos. ¿Ya hiciste los primeros? No. Sí, ya hice los primeros. Tomá. ¿Qué? No le des la espalda a la cámara. ¿Ya está? Sí. ¿A dónde pusiste? ¿En el medio o no? No, no, no. ¿Ahí? El otro sí lo pongo. Esas son cuatro semillas. Ahí te alcanzo el ruedadero. Llegamos. Tomá, está llendo por ahí, quedate ahí. Llegamos. Llegamos un poquito. Y listo. Listo. Bueno. Este video cortito y concillo y directo al pie. Fue remolacha. Sembrando remolacha. Esperemos tener suerte. Crucimos los dedos. Si les gustó el video lo pueden compartir. Saludamos a la cámara. Ayudante. ¡Gracias!